¡Gracias por estar con nosotros, caballeros! Como siempre, amigos, gustosos. Qué gusto saludarles. Yo tengo mucho antojo de carnitas, no sé por qué. ¿Cómo ves el descaro? Vámonos a los espectáculos. Disculpe usted esta aberración de producción. Vamos rápidamente a la información. Puerto Peñasco fue el escenario para la presentación del video de Rodillas Tepido, el nuevo éxito de Mariana Ceoane y Julio Camejo. Vea usted esta nota de premio Pulitzer. ¿Qué tal, amigos de Azteca? Los saluda Sonia Alejandra Rivera y estuvimos presentes en la presentación del nuevo video musical de Mariana Ceoane y Julio Camejo. Platicamos con ellos y ellos nos dijeron un poquito de todo lo que pasó mientras grabaron. Veamos lo que nos dijeron. Tu Peñasco fue el destino que Mariana Ceoane y Julio Camejo escogieron para presentar su nuevo video musical de Rodillas Tepido. Ceoane y Camejo se mostraron muy sonrientes durante la rueda de prensa y nos contaron todos los detalles sobre la producción de este nuevo proyecto. Fue Coatzacoalcos, es un lugar muy bello, pero lo bonito fue que enseñamos esas bellezas al mundo y fueron, mira, las locaciones que estás viendo. Estuvimos en la pirámide, que eso es parte del malecón. Es una pirámide que hicieron hace poco. Grabamos en las dunas, en el muelle, en un buque petrolero. Fueron muchas locaciones. Julio Camejo quiso dejar claro que la producción fue proporcionada de los ahorros de Ceoane y de él sin ninguna ayuda financiera. Llevar la idea a cabo, conseguir armar el equipo, conseguir el casting, escoger el director, escoger las locaciones, todo lo que se hace en producción. Como vieron, una canción muy pegajosa y como ellos nos pidieron, hay que pedirla en la radio para darles muy buen apoyo. Reportando para Azteca, Sonia Alejandra Rivera. Tiene razón, hay que pedirla en la radio. A ver si nos la ponen.